No, es un gato. No, es una mona china. No, no, no. Sí, tiene lente y toda la cosa. Ah, chiques. Ay, no, pensé que era Arami y me subí todas. Ya está bien, ya está. ¿Por qué no se suba lo demás? Dale, dale, dale. Dale, dale. Tú, matalo, matalo. Si puede, matalo. No lo dices, no lo dices. Bien. Ahí va, está buena. Ojo. Le sacamos flash. Sí, sí. Y TP. ¿Y qué? Y TP. Ah, va, va. El vato en el medio siempre lo tienen con poca vida, pero no me puedo meter. Se cuida mucho. Uh. Ah. Ah, me han cerrado antes, qué triste. No alcanzo a llegar. Ah, 3. El talazo del dragón. Sí, sí. 3, 4, 3. Sí. Espérame. Camino a través de las eras. Qué mamada, me asustó. Me estuneó. Es que no tengo mi ulti. Ah, acá está el tanque enche. Algunos espíritus están condenados al fuego. Están subiendo. Te va a gank. Estoy haciendo counter gank. Va. Sal. A lo mejor te llevan, eh. No. Bueno, bueno. Ah, me llevó, me llevó. Vete a la torre. Vete a la torre. Ah, bueno. No, no le gano. Se me dio el escudito. Oh, te llevo. No me mata, no me mata. Nomás, espérate que salga. Sí. Mátalo, farmealo. Buena, buena, buena. Ahí está. Buena, buena, buena. ¿Quiere que nos grabamos el heraldo? Ey, ven. Sí, sí, sí. Están dos. Oh, Raiz. Era el Raizy este, eh. Bueno, bueno. Uy. Llegó al Twitch. Bueno, vamos. Ya no puedo, ya no puedo. Sí. No me jala, eh. Ahí está la Lux. Buena, buena. 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 Morde. Ya no puedo, no puedo. ¿Lo matan? Sí. Sí, creo que sí. Uy. Ah. Ahí está. Encima. Bien. Bien. ¿Es no podemos o no podemos? No escucho. Bien. No, no podemos. Ah, ok, ok. No sé, yo decir. Vale. Buena. Ahí está. Buena. 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 Cuena. Buena. Arrbate el Blue. ¿Puedes? ¿Muy bien? Sí. Aquí hay un red. Ah, no. ¿Qué pasó? Sí. El tanque. Ah, pero me lo robé de todos modos. Buena. Ahí lo puedo aquí. No voy. Gracias. Estamos juntos. Ah. Buena. 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 ¿Sobreive? Sí, sí, sí. Baja mucho ahí adentro. Buena. Si, pero, si, si. O sea. Hasta que llego no está el estilo. Ah, pero... pero... no está. Bien, Bloop. Ahí está, Bloop. Llegamos a los dos. No, no, no. Eran tres. Está bien, está bien. Eran tres. Está bien, está bien. Bueno, de todos modos, nos dices tiempo para ser el balón. No, no. Ahí te voy a ayudar, eh. ¿Por qué vienes? No, ¿Quieres farmear? Te lo dejo. Farmealo, farmealo, farmealo. ¡No! ¡Uy! ¡Ay, nos lo roban! ¡Eso! Me farmean. Un asforo, hombre. ¡Ay! Lo pego. ¡Ya! Un asforo, hombre. ¡Bio. Quiero irme a su pose. ¡Ah! Un asforo. Y nos lo rejuven. ¡No! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Brillo radiante! ¡Oh! ¡Ah! No, 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 no. Ah, no, yo sí quería que le diera a él. De hecho, me quité para... Pues ya, sí, sí. Buena. El sabio. ¿Qué puso? Lo hicieron bien todos. Qué raro. Bien, la mandarina. ¿Qué tal? De hecho, sí, raro. ¿Cómo estás? Mira el directín. Ah, la Lux jugó chido, eh. Estuvo muy interesante. Estuvo muy bien Lux. Estuvo interesante. Yo te tengo en LOL, pero no sé si la yo te voy a invitar. ¿De qué? ¿A Diana? No, Diana. Diana mandarina. All right. Estuvo muy importante. ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!